Hoy resplandece la luz sobre nosotros. Hoy resplandece la luz sobre nosotros. El Señor reina, alegrese la tierra, regocíjense las islas incontables. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Hoy resplandece la luz sobre nosotros. Nace la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegrense justos en el Señor y alaben su santo nombre. Hoy resplandece la luz sobre nosotros.